Continuamos con la segunda parte del seminario de hoy y bueno, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es una breve exposición en la primera parte lo que vamos a detallar es una serie de datos o cifras un recorte de datos y cifras que lo pintamos como una foto o bien como una radiografía actual de algunas de las variables que afectan y que han afectado sobre todo durante el último año a la actividad de la construcción y la actividad mundial y hoy vamos a terminar haciendo una serie de análisis prácticos tratar de ser realmente en este sentido prácticos que se puedan pensar y llevar hacia adelante para afrontar lo que nosotros creemos que es un nuevo escenario un escenario en el cual está cambiando el escenario del mercado moderno dentro de lo que es el contexto nacional e internacional eso lo vamos a interpretar a la manera uniforme no de fortalezas, oportunidades, debilidades y amigas como, digamos, la economía, las actividades económicas y las actividades humanas se basan también no solo en datos concretos de la realidad y de lo que sucede sino también en base a las expectativas futuras sobre lo que va a suceder nos pareció interesante justamente arrancar con esta encuesta si nosotros, esta es una encuesta que nosotros tomamos el sitio hace aproximadamente un mes atrás en el cual justamente lo que se preguntaba era cuál era la actividad para el sector inmobiliario en el 2008 cómo se utilizaba, cuáles eran las expectativas si nosotros hubiéramos hecho, que la hemos hecho, que esta misma encuesta en el 2005 justamente la expectativa de que la actividad iba a ser superior era la que ganaba, la primera, la primera opción y hoy justamente aquí estamos el 84, el 83,4% está opinando de que hay o una estabilidad o una calidad o sea, obviamente todavía la mayoría de los específicos no tienen usuarios que votaron se inclinan más hacia una estabilidad o sea, como que estamos llegando a un amenazamiento general de la actividad bueno, en el próximo slide justamente vamos a ver el tema al que hace referencia al licenciado Gara que tiene que ver con la simplicidad de la actividad de la construcción o sea, la actividad de la construcción es justamente prosística y esa serie a la cual él se refería si pudiéramos irnos 20 años atrás o 30 años atrás la podemos ver justamente graficada en este tema o sea, fíjense por ejemplo en la década del 80 durante el gobierno de Alfonsín a partir del plan austral, del plan de estabilización justamente cómo crece la actividad de la construcción que es la serie que está encabezada en naranja esto es lo que crece la actividad esto es lo que crece el PMI general y esto es lo que está creciendo el PMI de la construcción fíjense que cuando crece justamente crece prácticamente el doble cuando cae el doble y fíjense que esto ha sucedido a lo largo de las distintas etapas de crecimiento del PMI y en el cual ha crecido siempre más la actividad de la construcción y justamente acá fíjense cómo se va repitiendo y salvo con la excepción que debido justamente a la crisis de Tequila se va en el año 95 durante la década del 90 a partir de los crecimientos siempre dice más pero fíjense sobre la similitud que hay de este ciclo de crecimiento con este actual a pesar de que este lleva un año más de crecimiento pero fíjense que es prácticamente calcado y acá es justamente un indicio a lo que se refería al licenciado Rámano como que se está creciendo ya a tasas que no duplican el crecimiento general del PMI o sea más cercanas al crecimiento tuvimos un crecimiento del 8,65% con respecto al año anterior y un crecimiento de la actividad de la construcción del 9,92 entonces en este 2008 la sensación es que justamente ya solamente con la macro o por lo menos con esta macro no alcanza o sea hace falta justamente una diferenciación la sensación de la concluderse y lausterza